Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Poco M3. Para eso hay que abrir el marcador y ahora hay que pulsar estos tres puntos aquí arriba y pulsar ajustes. Aquí pulsamos Números bloqueados y pulsamos Añadir un número Introducimos un número y pulsamos Bloquear y como ves el número ya figura en tu lista negra. Para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y confirmar. Pulsando Desbloquear y como ves el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.